Listo, perfecto, continuamos Ya Ah ya, a ver, es que yo voy a enviar una cosa, a mí me enviaron algo, ¿no? Un cuarzo, dice que me enviaron un cuarzo Bueno, me enviaron un cuarzo El perista puede elaborar un objeto único Listo Ahorita estoy relajadito porque ¿Por qué qué? ¿Por qué no tengo gente que me persiga ni nada de esa vuelta? Por ese lado estoy tranquilo, ya pagué la fianza, 200 dólares, me lo he dicho Pagué de todo, por la recompensa Pero bien, pero bien, pero bien ¿Qué te pasó, hombre? Te matamos allá, matamos algo por allá ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Brata a tu propio can , por dentro de aquí ¡Bara a tu lado! Blá a tu lado de mí ¡Como lo he visto! Fui! ¡Jué! ¡Nos prensa! Perro Que bandido Devonerao No le pensaba hacer nada No le pensaba hacer nada Pero él lo buscó Él se lo buscó Simplemente quería hablar con el man Porque tenía muchos días Y hablar con una persona Hermana Y mi amigo buscó su tiro Para que fuera serio Eso es para que sea serio Eso es para que sea serio Muñeco Vámonos de acá Antes de que lleguen Nos vean por ahí Nos toca volver a pagar fianza Creo que ya estuvimos Ese es el pozo petrolero Y ya estuvimos ahí Ahí fue donde encontramos Un hueso El mapa me marca acá Unas maticas Vamos a buscar No, no hay 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 Pensé que de pronto Vayan a ver hierbas Mira el que hay en ese En esa No, no, no No, no No, no No hay No hay Mucho amor de acá 4, 5 Abrisco la No, no No me quiero enfrentar a ellos Encuentro ni una sola mata de utilidad Raíces, flores Nada Vamos de acá Vamos de acá Vamos al campamento Vamos al campamento Muchachos Vamos a llegar Estamos muy cerca Ni una sola planta de utilidad Encontré el mano Vamos a llegar Le puedo Meter al campamento Bueno Quiero Quitarla no te lo voy a donar para que la gente coma pero les traigo pescadito muchachos a todos para que coman pescadito esboleado como com agua acá No necesito... No necesito... No necesito... Si estás muriendo, ¿cómo planeas de repasarme? ¡Eres un hermoso pequeño espanto! Eso nos ayuda a rendirle la luz después. Podríamos usar un poco de sopa. Realmente necesitas a los niños que salgan y hunten. Los usos son bajos. Muy bien, señor Morgan. Just make sure it goes into the pot and not your pocket. Muchas gracias, señor Morgan. I've come up with some ideas for ways we can improve things around here if you want to take a look. The thing is... The thing is, Dutch, it isn't... Oh... What's the plan? I mean... After Blackwater, we don't want any more deaths. Appreciate it, Pearson. I ain't just some... Two-bit huckster. Jose... I... I am willing to die for this. Hey, Arthur! What do you want? Contributor. Contributor. Only when I see you. As you wish, my friend. Donar. A chapa. ¿Será que le ponemos buena platica o qué? Entonces, ¿qué dicen? Vamos a ver el libro de cuentas. O sea, mirar cómo es la vuelta ahí. Hay para comprar o qué. Para actualizar el campamento, o sea. Si. No sé qué hacer, parso. A comprar este. Listo. A comprarse también. Vamos a meterle, vamos a meterle en la tica de eso. Esto es un tónico, esto es la vuelta de campamento. Listo. Potencia de fuego real. Compramos, este loco, el alojamiento. Listo, compramos el alojamiento. De todas formas, tengo hoy plata. Ahorita vamos, buscamos otro. El gallinero. El gallinero. Aquí han 123. 123 dólares. No, bueno, ya no más, ya no más. Vamos a... Vamos a... Ah, es que tengo... Sí puedo agarrar cositas. Ah, ya la entendí, güey. Ya la entendí cómo es la vuelta. Ajá. Plato con guiso. Ya la entendí cómo es la vuelta. O sea, le voy metiendo más plata. Listo. Listo. Perfecto. El médico, el médico. El médico acá. Voy a buscar la ubicación de los tesoros aquí. Por aquí abajo. Buscarlo acá en el mapa para irnos a buscar otro tesoro. Va a mirar acá, tú mirando acá. ¿Va a mirar acá? Vamos a buscar este... Los mapas del tesoro de la abundancia. Listo. Vamos a buscar este. Mapa. Bueno, es para allá de una vez. Vamos a poder... Ah, Baric Zaperos. ¿Sabe cuál es la vuelta? Que, que, que este no lo veo, güey, al primero. Stamberry. Ah, me toca buscarlo por acá. Uf, estamos lejos. Esa vuelta, esa vuelta está por acá. Listo. Vamos para allá. Como allá ya no tengo... Como allá ya no tengo... No tengo que me busque. Voy para allá relajadito. ¿Visto? ¿Cómo estás, señor Morgan? Qué mal, hermano. Bien. Voy a dar toda la vuelta. Necesito... A la chueca. A la chueca. Eso, nos fuimos. Nos fuimos a buscar ese. Podemos buscar ese. No podemos buscar ese. La chueca. Perfecto. Crimp, crimp, crimp. Alejito, está un poquito retirado. Más allá de todas esas montañas. Pero bueno. Vamos a tratar de llegar. ¿Qué le pasó, muchacho? ¿Qué le pasó, muchacho? ¿Qué le pasó, muchacho? ¿Qué le pasó, muchacho? ¿Qué le pasó? Ésto, ahora llevamos. Fuimos Tiramos nuestro camino Ay, matamos la culebra La matamos, la matamos Otra Estoy matando muchas culebras Estoy matando muchas culebras Y eso sirve de algo, ¿no? ¿Dónde está? Ah, un pájaro fue lo que matamos Madre Vamos a hacerle porque ya está oscureciendo Mira, el tiro es largo El tiro es bastante largo No, no, no Ya se oscureció Vamos a cortar camino por este lado Por este sendero Por esta trocha Metimos por un despeñadero Nos metimos por un despeñadero Hola Ah, no, pero todavía no la va a cazar. No, todavía no la va a cazar, además paga muy poquito, $25 de ahorita cuando vuelva. ¿Qué hay acá? Uy, un cristiano había amarrado, weón. Dojo, sí, ¿dónde estás? ¿Ves? ¿A vuelta qué? Dojo, sí, ¿qué significa? Alguien que me lo traduzca. Se metieron una asesinada muy brava. ¿Sí o no? La cabeza del vago. ¿Tiene un mapa o qué? ¿Qué es esa vuelta? Gracias, Sánchez, parcerito. Gracias por seguirme, comando. Gracias, comando. ¿La vuelta qué es? Un mapa, ¿no? Aquí está, asesino, pieza uno. Guardar. Vamos, parcero, ¿vieron qué? Vamos, parcero. Sospechoso esa vuelta, pero bueno. Después hacemos esa misión. Bueno, primero vamos a tratar de llegar al punto del mapa. Estamos todavía retiraditos, estamos lejos. Vamos. Muy quieto, ¿qué escucho por ahí? Se me perdió, se me perdió. Era como un animal. Era como algo, ¿cierto? Era como algo grande. Era como algo grande. Era como algo grande porque... A un osito. Un oso, un oso, un oso. No somos a más. Un oso, esos sos pequeños. Fuera, ahí Algún dice! No se quería morir, hermano. Listo. Asustado. Tengo asustado el caballo. Le matamos, Yuri. Ya nos vamos, ya nos vamos. Ya nos vamos de acá, muñeca. Listo, vamos para allá. Voy... Uy, marica, que saloso grande. Ah, pensé que era... ... Put a rock in the middle of the road. Hey, you there? Ok, alors. Aye. Would you mind watching my stuff while I had to find another wagon? Uh, sure. They were kind, man. I'll be back, fit as a fiddle. Boss ain't gonna be happy about this. Hey! Ah, it's all broken probably anyway. Could swear there normally ain't rocks on this road. Boy, I'm not this terrible. Aguardiente. No, there's no hay nada. Vámonos de acá Madre huevona Vámonos de acá, mano Cuidale a la huevona Que está vuelto mierda Vamos para arriba Uy, aquí hay algo, aquí hay algo Aquí hay algo Está zarado el caballo, está zarado el caballo Uy, el oso, el oso no está siguiendo El oso no está siguiendo El oso no está siguiendo Eh, muchachos Ahí Quiero verificar algo En el chat, por favor Si les aparece el mensaje, alguien que me confirme Perfecto, sí, sí, sí llega, sí llega Listo Creo que se me ha desconfigurado ahorita las alertas No, no es para No, no es para No es para ir, ¿no? Hay acá Ahí no tengo el calendario No tengo la La vuelta esta A ver si las tengo Tío Cabo Rincón ¿Qué hace? Tratando de ir a hacer otra vuelta Vamos a seguir otro Otro tesoro Vamos siguiendo otro tesoro ya Hoy llegó Hoche a la formación hermano Hoche es Hoche Estoy cómodo desde la 1 Estoy cómodo desde la 1 jugando Ahora hágale tranquilo parcero Hoy si le metí tempranito Hoy si me vine tempranito A jugar con el viejo Arthur Estoy buscando un obelisco Estoy tratando de buscar Como un obelisco Si se le demoró Ah no Esto está igual que YouTube Estoy tratando de buscar un obelisco Que hay un mapa Estoy lejos todavía Pensé que estaba cerca ¿Es que creen? ¿Que si sube o no sube? ¡Ay! No alcanzó ¿Será que no sube? Volvamos a tirarmele A puta Nos volteamos Esa mierda Y yo si subo Vamos a mirar Yo no subo Yo no subo Yo no subo el caballo Si no subo Yo no subo el caballo Se nos cayó la piel del Se nos cayó la piel del oso Matamos hasta unas horitas Listo Voy a darle la vuelta Pero si había un camino por ahí Que yo no seguí Pero no pasa nada No pasa nada Así que vamos a darle la vuelta Amaneció Me toca bajar Mucho Me toca bajar de la montaña Para poder atravesar Pero ¿Dónde está ese puntico? Estas flores que no pueden recoger Vamos a Alimentar Y esto Aquí la mami Que pasa esto es de acá Que nos viene encima Le damos bala La tonta Por donde me he metido Hermana Ahora que no hay Me toca rodear toda La meseta Aquí la La roca Me toca rodearla toda Esa huellita ¿Qué? Ah Listo Ya estoy Ya estoy ¿Dónde es? Yo creo que ya estoy ¿Dónde es? Mapa Es más por acá Rivera Es más por ahí Porque va a mirar el mapa Si se hace Es 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 ¿Eso qué es? Ah Yo puedo vender ahí lo del oso Específicamente La vuelta del oso Del mapa Es acá Listo voy a vender la piel del oso hola señor, la primera vez aquí listo que comando, que hace vender te vendo le voy a vender la garra del oso le voy a vender a ese pájaro que me encontré pues muerto le voy a vender esta piel de oso grasa animal le sirve le voy a vender ya, no más no le voy a vender más comprar qué tienen para la venta qué tienes para la venta objetos cámara carnava de herbívoro ya la tengo sillas pero no tengo la piel equipo reforzado jinete sofía jinete 1 oh, estamos bloqueados ropa ropa noo, hueón todo eso está bloqueado vamos a chimpiar vamos a chimpiar vamos de acá mejor venía a vender esa vuelta ahorita vengo y le vendo más cosas voy para ay, hueón ay, hueón ay, hueón ay, hueón o brisco, lo brisco son enemigos míos a la que es que no quiero pelear con nadie ahorita hermano estoy buscando un que hay por ahí, que hay por ahí que hay por ahí uy, de puta puta me mató de puta, me mató ay, me mató este perro mami noo me mató huevada me mató ese doble ay, pues puta, hermano ay, aquí se viene me mató me mató que es raón, hueón que es raón porque me mató la pantera esa y perdí el sombrero, hermano a la vuelta que usted me dice es mi cabo, los atuendos puede elegir cualquiera se queda 20 segundos sin mover nada y sale y monta un campamento por ahí cerca y cuando se sienta el muñeco desmonta el campamento y guarda la partida y vuelve a cargar como, como, como así, como así y cabo, los atuendos los puede elegir cualquiera se queda 20 segundos sin mover nada listo y se sale y monta un campamento ¿sí? bueno, ahorita la voy a intentar es un glitch ¿o qué? un glitch que tiene el juego ¿o qué? bueno, ya llegamos al punto listo pero no veo no veo la vuelta estoy en el punto pero no veo tiene frío, marica tiene frío y hambre claro, tiene hambre este hueón falta tanto hambre como una marica ahí ¿por qué no hambre, hermano? ya estamos en el punto espera pero es como una una vuelta pero no lo veo mapa yo creería que voy a subir por allá ah, no puedo subir puta, no puedo subir ah, vida ahí fue madre, hermano claro, ok aquí tenemos que subir aquí se puede subir yo creería que eso está para arriba porque aquí no veo ah, mire dónde está tan tonto yo búsquelo búsquelo esto es lo que debería buscar mírelo, a este eso es lo que debería buscar un obelisco ahorros de la banda bueno, viejo cabo cabo rincón va buscándome las ubicaciones listo va buscándome las ubicaciones para arrancar dice así entonces cartas mapas mapas de la de la banda dónde está mapas del tesoro mapas de las señales de la abundancia a este una mano una iglesia con una mano dónde estará ya vamos por él no se preocupe porque tenemos acá a un google arrancar de una vez vamos sí, esa queda por los pantanos esas ya la tenemos acá vamos lejos huevo vamos en la puchica mierda lagras por acá por acá por acá por acá y dice que es por acá para ser exactos dice que es por a por acá pintin para ser exactos por acá bueno esto que viaje tan doble higüemadre nos vamos a meter a estallar madre que viaje tan higüemadre bueno muñecos vamos allá ya me duele el culo andar en el caballo hay que que tengo y que tengo que mejorar yo ahorita le mejoré muchas cosas yo le mejoré muchas cosas ahorita ya mejoré la tienda de Dutch ya la mejoré ya la mejoré al que seguía compré una de 200 y algo 200 230 dólares me costó creo que a la chuequita si le ha dado duro hermano ah pero full no marica full no todavía no la vida está full no pero la intención es viajar en caballo ay estoy de puta ay estoy de puta me robé parió esa pues de puta como me robaron hombre me voy a robar la chueca convencido marica convencido que te voy a robar la chueca convencido que te voy a robar la chueca amigo me voy a meterle su tiro de doble cañón en la espalda vamos chueca vamos vamos mami tranquila que jamás en su vida me la van a raptar tranquila tranquila me deja robar la chueca convencido ella ganó su matada bueno si antes de que la mate yo tengo que hacerle cosas no marica que le hago para que me va a morir a mi me va a pesar bueno se me fue se me fue más que ya están los y yo pillé un tesoro un tesoro muy interesante en una en unas grietas yo le compro yo le compro comidita yo le compro yo le compro pero hay manzanita así que me vamos con cuidado por acá. ¿Son muchos? ¿Puedo ir para allá o qué? ¿La casa? Vamos a matar a ese venado. ¿Pero aquí lo pegamos desde acá? ¡No! No le hicimos ni mierda. Toca comprar el fusil ese Springfield, ¿sí o no? El que ustedes me dijeron, ¿sí o no? No le pegamos ni al mundo hinchado con esa mierda, hermano. No, parce. Bueno, es que yo no soy del problema. Está desheriado. Toca desheriarlo. ¡Ay! Está mucho imbécil. Está desheriado el fusil, está desheriado. Toca desheriarlo. Toca alinearle la mira y toda esa vuelta. Analizar. ¿Qué es esa vuelta? Un caballo, ¿no? Un caballo, ¿no? Vamos para arriba. No, porque lo que tenemos es... Camino, ¿no? Camino común. Tenemos muchos caminos por recorrer todavía. Y si son hartos, toca buscar más. Acá voy a buscar... Muchos. ¿Qué? ¿Tú lo coqué? ¿Dónde están? Éstemelo todo, comando. Comando. No hablas conmigo. No hablas ni hablar, porque no hablas conmigo. Estás y no es justo ¿Cómo se... ¿Cómo se te hagan la decisión y no a mí? Justo Me dejame alone Marica, que le quito la loquera Esperen, le quito la loquera Para verga Vale, quité la loquera para que sea serio Eso toca hacerle la terapia de choque Toca hacerle la terapia de choque Verá que con eso se la quita Vale, güey, ¿dónde está? Ahorita ahí me zapea el hijo de puta con los tombos Cuando esté durmiendo me mata cuchillo No jodas, me toca abrirme acá Un psiquiátrico, hay otro psiquiátrico No, eso no Un psiquiátrico, yo me acuerdo una vez que me la... Yo me acuerdo una vez que me encendía piedra con otro loco, güey Con un soldado del ejército Hermana, hermana, montame mundos a mí Montame tirándose la de loco y... ¿Y qué? Y yo la apliqué la misma Yo, ah, está muy loco Está muy loco, güey, puta Venga, le quito la loquera ¿Por acá qué habrá? ¿Habrá por acá tesoritos algo en una vuelta? No, no habrá nada Oro por ahí escondido Oiga, y el soldado tirándolas de loco Y está buscando un teniente, güey Está buscando un teniente para meter un pedra Con un teniente, güey Y el teniente llegó a donde estaba yo Y yo cuando eso... Estaba iniciando el tratamiento psiquiátrico mío Yo estaba muy irritable O sea, yo estaba tomando medicamento Y yo no... Y el soldado, que es que... Montando la de loco y voy saliendo yo Y que, que, que... Y que, que, que... Es que como una piedra Y que le voy a meter un pedra Y yo estoy... Y voy cogiendo yo dos rocas Pero dos rocas grandes, güey, puta Menos mal que donde estaba Eso fue en Arauca, güey Menos mal que donde estaban Habían piedras Y voy cogiendo yo dos rocas, güey, puta Y con una piedra en cada mano Y yo suéltelo, güey, puta Que aquí nos vamos a matar a piedra Los dos, papá Suéltelo a ver Y él, güey, puta Que va mirando Y como que con ganas de tirarme la piedra Pero él sabe que yo tenía una piedra en la mano Y el estilo de puta De metir en la piedra La primera piedra Le devolveron a Arauca Eso es fuerte No, el marica se queda pensativo nomás Nomás se queda pensativo nomás Y no, no A lo último A lo último se abrió A lo último se abrió Y el teniente asustado Jurao, jurao, marica Llueve No me dejes solo, marica Me decía yo No, nada No pasa nada No pasa nada, mi teniente Le vamos a ir roca Marica, se cuida mucho Ellos se cuidan mucho Porque ellos están iniciando carrera Uno que es ¿Qué pasó ahí? Estoy tan ligado Que me cae encima Oh, güey Cuidan mucho Porque pues ellos Ellos no son como uno Ellos sí Si les da culillo Con la hoja de vida Y toda esa mierda Yo cuando eso no comía De puta mierda De puta mierda Comía yo Hey, ¿qué tal? ¿Puedo ayudarte? Solo mirar ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estamos con la Apple Seed Timber Company Head Foreman Estamos empezando En este sitio Pero deberíamos tener Unas buenas Big Valley Lumber Para vender Muy pronto Si estás interesado Lo mantenemos Deberíamos 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 Llegar Pero ¿Qué puedes hacer? Mira Mira Estas Duelos No hay Deberíamos Entre ellos Escucha ¿Tienes ¿Tienes Salud? Medicina Está empezando Deberíamos Llegar No puedo A nadie Deberíamos 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 Damos Cosillas Tengo Carnecita Tengo Este Le voy a vender De este Le voy a vender Eh ¿Qué mal le voy a vender? De maicito Este maicito Este maicito Le voy a vender Eh ¿Qué mal le vendemos? Brandyfino Tengo tres Yo no tomo No Esos fríjoles No Eh Esto le podemos vender Le podemos vender Písera salada Surtida Le podemos vender Medicina ¿Qué es lo más caro Que paga? Está Ah Pero eso Lo tengo uno Tengo dos Uy Este es el más caro Que pagan No creo que tenga más Listo Y este maicito Está todo sucio ¿Cómo es? Porque de la de la cara Sigamos con nuestro camino Es uno Es uno de los locos Uno no tiene que comerle de loco A ningún doble Hijo de puta Ni a los cuadros ¿Y qué menos? Si uno les come Hijo de puta Le monta el mundo Le monta el imperio Yo como si era bien atravesado Pues yo no era grosero Yo no era patán Pero a mí no Yo no Yo no comía de locos ¿Sí o no? Y de ahí me volví yo A la manzalocos Yo era la manzalocos De ese batallón Que no quería irle a formar ¿Sí? ¿Qué pasó con el man? Yo no le emputo Y le meto una cacheta En esa vulva Esta gonorrea No va a salir a formar No va a salir a formar ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Ah, no, sí, sí Claro, claro Sí, eso es verdad Eso sí es verdad Eso sí es verdad Lo que pasa es que Yo soy del 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 chapado La antigua Yo estoy yo A mí no me gusta Embalar al soldado Porque yo soy tan Buena gente en la vida Que yo nunca Bueno, sí Embale un soldado Pero ya por piro ¿Tú me entiendes? O sea, a mí no me gustan Porque usted sabe Que los informes Afectan mucho Y más a un soldado Profesional, ¿no? Tres informes Y para afuera No sé si será así Todavía Pero en mi época Eran tres informes Y para afuera Le pedí uno La discrecional Por lámpara Yo era tan buena gente Imagínese que yo Yo me emputaba O sea, yo Yo soy Yo era ese tipo De comandantes Que Me sacaba la piedra Pero nunca 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 llegaba A embalar al man A no ser De que ya fuera Algo Que Definitivamente Si me entiendes Ya diga yo No estoy Como me pasó Alguna vez Con un soldado Con un soldado De resto Para que yo le hiciera Un informe A un soldado Manu Yo era muy buena gente Muy buena gente Muy tetón Tenía dos leches De tetas Tenía dos tetas De leche Y aún así Mamaban gallos ¿Sí pillan? Pero yo Ese comandante Así como usted Dice Que mero Informe Informe Yo si le tenía miedo Porque a mí Me clavo Un higueputa Así Calladito Me fue metiendo Una Una Represión severa El folio de vida Calladito Y una anotación Negativa Esta palipuera Esos manes Les tengo A esos manes Si les tenía miedo Sí, sí Claro Sí Por eso le digo O sea Son los caracteres De cada uno Parcero Yo Vuelvo Le digo A mí me tanteaban Y yo Yo era muy Yo era muy ¿Qué? Yo Sí, yo me emputaba Y ah Nunca les decía Groserías Pero ah Soldado Tati Tome lo suyo Los ponía Por decir En el área Operaciones Los ponía A caminar Y me regalaba Para registros Y toda esa mierda Y no Que Le toca A la tercera Escuadra Registro Mis agentes Solito Ir en la escuadra Mía ¿Qué pasó? No Estos doble No quieren copiar Ah, listo Hágale Y yo llegaba Lógicamente Yo también Me daba látigo Porque pues Yo era el comandante De ellos Y los Volvía Mierda 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 Yo que era un pelado País de 25 24 25 años Hermano No lo que Lo que Esa Lo que Volía Es pájalo Loco Y le sacaba La mierda Vuelto Mierda Llegamos Y Fue Punte Yo Y siga Ah Que tal Que es Que en mi Que usted Sea Mucho Látigo Mañana Volvemos No se preocupe A ver Quien es Latigoso Y así Lo mantenía Porque yo Vuelvo Le digo Parcero Yo 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 Soy Muy humano Marica Yo Yo no pensaba En esos malparidos Yo pensaba En la familia De ellos Porque uno Los hace Echar fácil Que se manqué Se manqué Yo Parcero De una Vamos a probar Vamos a probar Vamos a probar Yo he buscado Un desafío Y aún no he encontrado Una ¿Qué dijiste? ¿Por qué no Vamos a probar? Bien Quien Quien Llega Las más Bottle Viene ¿De acuerdo? Bien 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 Estén Conmigo As soon As you Pull your Weapon And aim We let Fly ¿Para qué gano? No gano No, no Espera Espera No, go Espérase Relájese Listo Listo No me contendré Papi No, papi Tú estás hablando Escoberos Francotirador Entonces Como le digo Parcero Yo era tan buena Gente Que imagínese Yo Yo era tan buena Gente Que yo ni siquiera Pensaba en los soldados Sino que yo decía Este tonto Hicueputa Lo hago echar de acá ¿Y qué va a hacer Este imbécil En la civil? Que no sabe Ser ni mierda Va a poner A aguantar Hambre a la mujer Y a los hijos Hablo bien Yo pensaba así Era muy buena gente Demasiado buena gente Pero no Cuando toca Toca Hijo la loca Y se lo echó La boca Casi uno O toca Embalarlo Desembala uno Sin contemplación Así Yo hice Bueno Yo Toda mi vida Hice echar un mal pario Pero es que Sí Que puta Si era muy Muy disociador Muy Elastirada No No Es que toca Pararse Bueno No sé Cómo El armado Pero Pues que Es de carácter Yo si era de carácter Yo no Yo si era de carácter Ay Yo que yo Estuve en una Gonorremo Y la Móvil 5 De narauca Es una Porquería Esa Yo era de carácter Yo no Estos A mi no me van a Pajar a la fila Nunca en la vida Para eso Hizo curso Para eso Me mame año y medio Allá En una escuela Nos desertábamos Los dos ¿Van a desertar? Vamos a desertar Lógicamente Uno no tiene que Al patazo Porque ellos Son cochinos Que ellos Son cochinitos Usted no va Al patazo Escondía Las botas Escondía El equipo Me tocaba Andar en la juega Parce Amunición Pilla Uno Si no Uno también Se la Ay Vamos a montar Perradas Cula Marica Ja A que lo vamos A que lo vamos A dejar A mi una vez Me dice Que lo vamos A dejar Sin comer Sin comer Sin comer Eche para acá La plata De la fiebre Fresco Es que Es que eso Lo manejan profesional Y usted Quien le dijo Que eso Lo manejan profesional Muéstrame Donde digan En el manual Que En el reglamento Que la plata Los profesionales La manejan Una mierda Que uno Se la Es muy Diferente Que uno La deja Que ellos La administren Para no andar Mariqueando Eso es Diferente Pero eso Lo voy a manejar Con antes cuadra Digan Muéstrame A ver Aunque es que Siempre Se ha Hecho Que se Ha Hecho Si Pero eso No es Porque Eso no Está Autorizado Lo único Que tienen Responsabilidad Administrativas Son los Oficiales Y Suboficiales Y Deme Me van a dejar Sin comer Deme la Plata De los Víveres Ah Mis Amigos Si No es Que así Es En el ejército Si Lo manejan Los Sontados Profesionales Pero Vuelvo Le digo Uno Lo hace Por Pereza Por Pereza Lo hace Uno Por Pereza Por No Querer Pero No Papi Y Usted Me hace Comida Granihueputa Yo los Dejo Sin Plata De Víveres Hálen A ver Listo Ya Conseguimos La Iglesia Pequeña Si o No Ahorros De la Banda Eh ¿Dónde Estará? Acá Me Subo Inspeccionar No A buscar Si A buscar Y si Parce Conmigo No Conmigo Llorelo Mapas Una Tortuga Listo Espérate ¿Dónde Está La Tortuga? Saludito A la Gente Que Está Conectada Muchachos Ya saben Si no Me Han Seguido Síganme Listo Síganme Ahí De una Vez Den Ese Follow Pero Yo la Miro También Acá Yo También Tengo Aquí Un Videito Donde Está Mostrando Las Ubicaciones Están Estamos Metamos 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 El Fórum Muchachos El Seguimiento El Seguimiento Ahí Tiene que Ver Buena 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 Liga Tiene que Ver Buena Liguita La Tortuga Con Un Tiro En El Caparazón Es Una Casa Es Una Casa Espera Que me La Marquen El Mapa Por Arriba Ah No Ya Sé Dónde Está Listo Mapa No Yo No Yo La Volví A Contar Ya No Hay Que Si Ahí Cuando Cuando Me Llamaron De Cuando Yo Estaba En La Cuando Estaba En La Es Pero Que Acá En Esta Vuelta Ahí Y Ahí Dure Ahí Dure Dos Años Mentira Realmente No Dure Dos Años Solo Dure Año Y Medio Lo Que Pasa Es Que Ahí Ya Comienza El Declive De Mi Vida Militar Parcer Por Qué Porque Porque Ya Qué Paso Bueno Lo Voy a Contar Acá Yo Entré Allá Yo Fundé Ese Batallón Yo Fue Fundador De Ese Batallón Al principio Fue Duro Porque La Gran Mayoría De Soldades Por No Voy a Hicir Todos Yo Ya Estuve Por Acá A Los Los Drilococos Esa No Esa 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 No 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 Esa Estuve Por Acá Aquí Fue Cuando Hicimos La Misión De La De Lambrita La Mayoría De Soldados Con Que Se Fundó Ese Batallón Eran Nuevos Cero Kilómetros No Entiendes O sea Eran Recién Salidos De La Esporo Entonces Eran Pelados Que Todavía Venían Con La Mentalidad Del Soldado Recluta Guardar Entonces Siempre Hubieron Roces Pero La mayoría De esos Weones Los 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 Recursos De Lancero Paracredista Fuerzas Especiales Aquí hay algo Aquí hay algo Los Cuadros La 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 especial entonces estuve como conflicto porque hubieron situaciones ahí complejas siempre con la amenazadera que es que que si no que la vamos a trasladar que no se, si me entiende que es un puta huevo que ustedes lo estén amenazando a mi principalmente me daba rabia que me estuvieran amenazando que me iban a sacar traslado me ocupo una móvil que yo no se que entonces yo en esa parte pues si me dio rabia y al ultimo me acaba un traslado agarra a pelear con el comandante del batallón huevo anda a comer mierda de zapo de puta es por eso no lo cuento porque es que ya comienza el declive si me entiende ahí se les cae el héroe no ya los mandé a comer entonces vayan coma mierda no me pero uno aguantando al otro humillaciones que lo saco traslado yo no se que que gracia de a mi usted está aquí coma mierda y es el problema de la fuerza especial en Colombia no se de en otros países pero lo malo de la fuerza especial tiene que estar en una rosca si usted no está en esa rosca deberíamos buscar como un dirlococo si o no vamos a matar a un dirlococo o que o que él nos mate a nosotros qué pasó qué pasó lo salvo la salvo si parcero entonces por decirlo ahí dure yo solo año y medio y y dure eso el año y medio ahí y no parce no no uno no para estar aguantándole uno no está para aguantándole hueonas a otro marica hombre entonces me agarré ya a pelear y me sacaron me pidieron traslado a la móvil 5 ya a pesar de que yo ya en esa época vea como son de hijueputa a pesar de que yo en esa época ya ya está tenía señales o sea tenía señales del tema de mi enfermedad y el y la respuesta del del mayor fue que no que a mí me faltaba una móvil como pues sí yo nunca había pisado una móvil en mi vida militar yo nunca había pisado una móvil ¿por qué? porque era bueno entonces él me sacó y ya entonces ya me fui ya para acá hay un un dirlococo un dirlococo es un dirlococo si sabes listo nos llevamos el cuero el cuero eso debe darle las luquitas es como muy pequeño si yo había probado no pues yo así había probado un monte y ya pues sí en el puto mayo en ese hipoputa batallón en ese batallón fue fue bueno fue violento y fue bueno porque se hicieron muchas se hicieron unas operacioncitas buenas y hay cositas que uno no puede contar hicieron cosas buenas por ahí como tuvimos malos resultados también malos fracasos operacionales que el país no sabe la cosa es que el país no sabe eso es que nunca dieron en noticias los resultados duros 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 por la inexperiencia de la gente por la inexperiencia de nosotros mismos también porque no es que fuera experto en ese entonces complejo uy que fue eso que no es que que es y ¡Eeasy! ¡Ay, ve! ¡Papare, vame! Le he dicho, ¿qué es que? Le he dicho, ¿qué es que? Pero siempre, siempre, ahí sí dice Fue una experiencia buena, no me puedo quejar Y... Y ya para... Pues para la segunda parte, como dice uno Ya en Amovil, pues ya haré otro cuento Porque en Amovil ya... Ya era una unidad regular Ya... El tema... Era más complejo El... Está... Todo hueón, todo... No sé cómo será en Armada, allá donde está usted, parcero Pero, uff, en ejército es... Las móviles... Eso es un... Eso es una mierda, hueón Bueno, en mi época era una mierda, hueón No sé ahorita, yo me imagino que ha cambiado mucho Creería yo Para bien Pero, uff, en mi época era... Lo peorcito, o sea, era muy maluco Y si usted llegaba con miedo con el soldado Pues el soldado lo pasaba a la fila, hueón Ese era el problema Y yo como en esa época estaba tan desmotivado Que yo no comía de puta mierda Yo no nada O sea, yo venía tan desmotivado en mi vida militar En ese entonces que yo no comía de nada Yo creo... Me toca matarme y con eso digo, puta, me mato Que eso, de cierta manera, también afectó mucho Mi vida militar Porque, como le digo Ah, uno se desmotiva, parcero Uno se desmotiva, hueón Uno se desmotiva tanto que ya lo último Ah Me importa un culo Me importa un culo todo No, no, no Entonces... Aquí hay una tumba Que debe haber algo No, no hay nada Pero yo creo Yo, yo particularmente Yo analizando Yo creo que también me hubieran echado Por ahí por Por malo, hueón Al último hubieran por ahí venido echando Ya lo más que me dieron la da fue por sanidad Capaz que uno Cuando comienza a conocer el ejército De verdad, pa' Dios, hueón Bueno, el ejército No, las fuerzas militares Cuando uno las comienza a conocer De verdad, pa' Dios Uno se lleva una decepción Muy, muy brava, parcero Demasiada Ese fue mi... Ese fue mi... O sea, en mi caso Ese es uno Comencé a ver temas de corrupción Comencé a ver Cosas que... Si me entiendes O sea, como que... Comencé a ver Unos cosas parcer Ay, vamos a cazar Por acá hay un animal legendario Dice que Un animal legendario por acá Un castor legendario Un castor legendario ¿Dónde está el animal? Esto lo me lo muestra acá Ah, yo creo que es el que pasamos ahorita Ah, ya lo vi, ya lo vi Si, weón, todo eso Por decirlo, eso Me desmoralizó también Eh, me desmoralizó mucho porque Eh, usted, o sea, por decirlo Si usted no se prestaba Por torcidos Y ya Aquí como pasamos por encima Entonces, usted era el malo del paseo Ok En ese caso Yo por decirlo Si ¿Dónde está? Un castor legendario Yo creo que está por acá Ah, me quedé sin energía Ahí está el rastro Ahí está el rastro Si, parce, no Todo eso Todo eso me desmotivó mucho Weón A mí eso me Me desmotivó Uy, ya lo pillé Ya lo pillé Ah, no, marica Yo Ya lo pillé No Ya lo perdí Dígame, vamos bien Ahí está el rastro Pero por qué no va a ser Ah El rastro está para el otro lado Weón Por decirlo Que un coronel Le pida la cuca a una hembra Para que no la deje Para no sacar la trasladada ¿Sí me entienden? Lo pillé ¿Cómo lo mato? ¿Un tiro o qué? Ah, se me fue el hijo de puta Me alcancé a pelar Uff Uy, pero eso es un castor ¿Me lo llevo o lo despellejo? ¿Qué hacemos? ¿No, recojámoslo? Ah, bueno listo listo, listo si parcero, esa es la vuelta uno se va yo me fui decepcionando también poco a poco de todo eso ya lo último, usted se vuelve como marica que eso uy, una culebra casi me pica pero bueno eso no pasa nada pero acá hay un paletero venga, venga, venga un mapa donde se hará y aquí que queda aquí hay algo importante aquí está el paletero ese por el camino lo vamos lo seguimos todo eso, parcerito todo eso, hermano me decepciona a mí tanto me bajó tanto la moral lo último que cuando me llegó a la baja como que descansé como que descansé por fin me salió esta mierda porque yo tampoco me quería ir no, eso es como cuando eso es como una relación tóxica o sea, usted lo trata como un culo pero tampoco se quiere ir de ahí y eso me pasa a mí en ese momento con el ejército o sea, yo vivía tantas situaciones de discriminación por situación de mi enfermedad que cualquier hijueputa se hubiera ido a pedir la baja pero yo decía no, yo no la voy a pedir yo voy a seguir porque me gusta porque amo la institución o sea, el ejército como tal es una institución muy bacana para mí con sus cosas malas y sus cosas buenas es una institución muy bonita tengo buenos amigos ahí tengo compañeros bueno, en fin entonces yo, yo sí yo decía no, no, no yo quiero, yo quiero seguir pero bueno menos mal no seguí yo creería que me hubieran echado yo le hubiera metido la mano pues a alguno le hubiera metido un tiro a algún malparido por ahí algo hubiera hecho uff, 18 balarucos oh ya listo ¿cuándo es que vamos? estamos lejos ¿no? ¿no? vamos para la pucha mierda a cruzar todas estas montañas todos estos valles a las tortugas yo me imagino que o sea a época hoy ya el soldado ha mejorado creo que el ejército bueno o las fuerzas militares se han se han puesto la tarea de meter gente un poquito más más idónea ¿no? un poquito más apta ya ya de cierta manera el soldado ya la gran mayoría son bachilleres saben si parcerito mañana todos los días estoy haciendo duque crack 21 parcerito ¿cómo vamos? si todos los días estoy haciendo mañana sábado si, si creo que el domingo no voy a hacer creo creería no sé pronto haga pero mañana si mañana hago otro ratico yo por decirlo tuve claro no lo coroné no lo coroné pero estaba tragando no lo coroné vi la ah se murió los saqueos si ya saquémoslo claro eso de las mujeres eso no es que porque las mujeres también quieren ser militares pura mierda lo que pasa es que en Colombia los hombres ya no quieren ser militares si pilla y les ha tocado bajarle también a todo el tema por decirlo los soldados profesionales porque cree que ahora lo que es patrullero y soldado profesional es gratis supuestamente gratis porque no hay gente no hay gente exactamente hay déficit de personal muy bravo para prestar servicio para 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 hacer carrera militar si no hay gente como le explico a nivel a nivel si usted es una persona por decirle a ustedes que ustedes ya terminó su bachillerato que es una persona estudiada Julián Ricardo saluditos que usted le dé que usted investiga usted no se va a ir como soldado profesional marica usted va a aspirar a ser mínimo mínimo suboficial si o no usted no va a ir allá como una marica ya a cargar a que lo maten por un por un salario mínimo no usted aspiraron que sea una carrera y la más de pronto la más económica es ser suboficial en cualquier fuerza ¿debe qué? entonces no hay gente para ser soldados profesionales no la hay no hay gente para pesar servicio militar entonces ¿qué buscan? con esa oferta de decir no venga usted quiere ser soldado profesional es gratis y cuando esté haciendo cuando usted sea profesional puede ser suboficial pura mierda o tampoco es así no todos hacen curso de suboficial eso es un engaño no todos hacen que chimba ¿no? de paisaje no todos hacen curso de suboficial de 100 de 100 manes pues hay 5 lo harán 5 manes la harán y los más lambones son los que lo hacen hay cursos suboficiales de los soldados profesionales no van los manes buenos no se nos olviden es mentira hay mal más lambón yo que lo digo que yo estoy ahí hay gente eso es mentira pura mentira ni que hijo de puta si usted no fue lambón era porque si usted no conoció ningún lambón es porque usted es el lambón por eso la gente me ofende es la verdad parce ¿me entienden? es la verdad allá abajo es el ahijado el ahijado del coronel el ahijado del capitán del mayor eso díganmelo a mí díganmelo a mí entonces la gente ya no quiere la gente ya no quiere ser militar creo que van a meter chinas por decir los de la fuerza aérea porque creen que abrieron que abrieron vueltas de la fuerza aérea ¿por qué creen? soldado profesional de la fuerza aérea ¿por qué? porque ni payaje quieren ir a prestar servicio y le sale más le sale mucho más rentable a la fuerza aérea colombiana formar una base de soldados profesionales que pueden durar 20 años 25 años prestando sentinelas relajaditos si me entiende que ponerse a prestar pues esto es otro ahorita lo miramos por donde que ponerse a que muchachos a a seguir bariqueando con soldados regulares a soldados que prestan servicio militar ya esos manes no dicen yo prefiero y yo prefiero yo prefiero formar un man de esos y ya dura sus 20 25 años acá de servicio si no la caga y listo va a entrar acá parece la que yo pre-servicio militar en la fuerza aérea parce ok como entro un tiro o que eso es por decirlo eso es mentira weón por el techo por donde pero por el techo por donde por donde estaba buscando a ver aquí no hay nada como hago no se puede no se como así como así como así que mi historia no no creo que entre no creo que entre ahí muchachos será que si entra usted la hizo hoy otra oye mano y usted cuando le queda tiempo usted viene muy relajado weón usted viene muy relajado mano que es que jugando mentira bacano bacano eso es mentira eso si eso es verdad eso es mentira weón eso lo llevan a uno engañado partiendo de ahí de pronto si puede haber la posibilidad de pronto puede haber la posibilidad llega a haber la posibilidad de que de que haya gente que pueda hacer su carrera en la fuerza aérea me entiende pero o sea los soldados de la fuerza aérea ah lo hirieron no jodas weón donde lo hirieron en que parte del cauca yo conozco el cauca weón ah me iba al incomún hijo de puta con la guerrilla weón ya hicimos unas operaciones muy muy mitológicas épicas capaz que eso eso si yo no lo cuento weón porque me calienta el parche se pilla o sea uno tiene que saber contar sus cosillas no todo no todo lo puede uno contar que me calienta en el parche muchachos bueno yo me conozco toda esa zona weón el norte lo único que no patrullé fue la parte oriental del cauca de ahí sur y norte violento violento qué opinan los colombianos que prestan apoyo cremarse ya no sé pero espere pero espere miro uy estoy ya le contesto espere que va a marcar el mapa creer qué opino yo weón si ese es el de la tortuga claro es ese ya le ya le ya le ya le contesto parcero uy este que está lejos weón está en AW está por acá por acá por acá listo vamos para bueno pues yo que yo que pienso yo le voy sincero si usted me lo pregunta como como les dijera si usted me lo pregunta por mi opinión yo le diría a usted que básicamente cada uno puede hacer con su vida lo que le da la gana si o no partiendo de ahí pero hay mucha gente que que no no sabe ni para dónde va y se y se fueron por las ansias de dinero por las ansias de plata weón mucha gente mucha gente fue por eso por plata no fue porque hay que Rusia que hay que Ucrania que hay que tales ¿me entienden? una mierda van es por plata por plata por pura y física plata y esos manes y hay un poco de manes que en su vida prestaron fue servicio militar porque nunca dieron plomo pero lógicamente hay gente hay gente si hay gente que tiene experiencia pero hay un poco de hueones que prestaron servicio en APM y piensan que es que van a ir a presar sentinela pero es que han matado un poco a esa gente yo estoy solo y pagando entonces estoy de acuerdo pues a mi me da lo mismo sinceramente vaya igualmente me da la misma pero pues yo no cambio bienestar por plata a veces me salen videos en tiktok donde las mujeres llorando ay me lo mataron que quería que quería ay que ayúdenme para que pueda traer el cadáver quien lo mandó para allá si o no quien los mandó para chimbiar yo lo hice yo nunca me iría y les y les les doy un datazo a mi me ofrecieron irme y ni siquiera a pelear ni siquiera a pelear como instructor de medicina táctica me ofrecieron y yo dije que no parce yo que me ahí pueda chimbiar marica yo tengo mi familia acá lógicamente la platica hace falta pero pero no uy we puta si me han ofrecido los carteles mexicanos ¿cuántos me ofrecieron por allá? me ofrecían a 2500 el mes 2500 el mes me ofrecían y decían que no era combatir pura mierda cuando ustedes ya lo llevan de gancho ciego a mi hijo y que será cuando usted tiene que ir a pelear será que no va a pelear sí me ofrecían eso y que me ofrecían 3500 en el frente yo para que no weón déjeme quieto y yo iba y yo iba y algo les digo yo iba yo tenía el contacto no estoy hablando de que iba a gancho ciego como más de un huevo lo llevan acá no a mi me pagaban todo me daban los pasajes todo o sea a mi me daban todo pero no papi yo no eso no eso no es vida muchachos olvidenlo eso no es vida a mi yo ahora que para que para acá en ucrania hay de todo que bueno marica esos mani me dieron fue plomo yo que es que venía a ayudarlos no marica eso por ahí es muy violento el respeto es para la gente que lo hace y bacano es una experiencia más de vida pero uno no tiene la necesidad de ahí se puede chingbear uno no tiene la necesidad ah y fueron los caballos yo que pensaba en delos vas a rodarme los caballos y vendelos pues si muchachos esa es la vuelta vuelvo y le digo o sea yo particularmente opino que bacano bacano como experiencia y la gente que le gusta mierda pues chimba pero yo no ya no no me regalé para esa huevola hermano para que el futuro de mi familia está al lado mío no lejos hay como ver crecer los hijos de uno parce parece que uno en colombia no se muere hambre si está difícil la situación económica es verdad yo lo he vivido pero pero no es para uno tomar ese tipo vuelvo y repito para irse para chimbear a que son de que que gana uno que gana uno otra cosa que fuera el país de uno y pues puta que los estuvieran invadiendo y vamos ahí si vamos a pelar rusas a la loco pero un país que uno ni conoce hay gente que yo creo que en la vida habrá escuchado saber que es Ucrania y pues a chimbe anda pero bueno cada repito cada persona un mundo y respetable la decisión de cada persona bueno oh allá la guerra es otro nivel eso es una guerra regular allá hay bombardeos de esa mierda aquí no son nosotros aquí peleamos con indios es la verdad nosotros aquí peleamos con indios a lo bien que sí nosotros aquí peleamos con indígenas a nivel de esa guerra a nivel de esa guerra la guerrilla nosotros son no sé puertos son bebés eso es otro otra vuelta otra vuelta muchachos hay un poco de viejitos pensionados que tienen pensión y se van para chimbear yo digo estos manes que weón un poco de viejito a lo bien parce gente que coronó en el ejército colombiano bien o mal le llega tres pesos de pensión y para chimbeando y para chimbeando dice estos manes que estos manes son de que sean por allá que fuera que uno no hiciera mil millones de pesos pero una miserableza que les pagan para que los humillen para ir pillando yo los videos la otra vez de un poco de malparios de esos oficiales allá ucranianos humillando humillando un huevón y los otros apenas miraban creería que estoy cerca ya lo pillé creería que este el árbol creería que este el árbol o no pues este si parce lo bien no le aguantaba uno no le aguantaba uno malparido para ir a otro lado para aguantarle que no bueno pero esa es la vida de cada quien muchacho la vida de cada quien se la hace uno tengo que buscar un palito que tiene un hueco en la mitad abajo ya es donde está este que está acá creo que es este inspeccionar si es este fui a scarlemand donde aconteció la famosa batalla de guerra muchos jóvenes perdieron la vida en ella si no 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 me da desesperación muchachos ahí en la noche escuchan fantasmas que tan atrasada en tecnología militar está Colombia pues muchísimo huevando muchísimo nosotros estamos muy atrasados nosotros somos indios todavía peleando con flechas nosotros estamos peleando con piedras ¿cierto? nosotros peleamos con piedras todavía huevón que lo más avanzado que tiene Colombia en tecnología nada huevón nosotros no tenemos nada lo que pasa es que nosotros vivimos una mentira muchachos la gente que no conoce la gente que no conoce las fuerzas militares colombianas viven una mentira por ahí el Black Hawk no si el Black Hawk es viejísimo huevón a otro a nivel militar que tecnología tenemos ninguna huevón nosotros no hemos inventado ningún arma a otro todos se lo compramos a Israel a otro todos se lo compramos a Israel huevón ni los fusiles que te hacemos o los mato o los mato no nosotros ocupamos el segundo lugar de Latinoamérica si pero porque estamos en conflicto mato mato nosotros tenemos el segundo el segundo lugar si pero que agarrar la tica muy bien 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 pero nosotros tenemos la capacidad estamos a años luz de las capacidades militares de Brasil a años luz es ancho luz nosotros somos dependientes de otros países nosotros no fabricamos nada ni los fusiles los fabricamos nosotros con decirle venga vamos buscando el otro ¿no? ahora vamos de acá nosotros no fabricamos los fusiles de nosotros eso es una gran mentira ¿de dónde va a conseguir armamento? pues ruso ¿de dónde es más? nosotros no fabricamos ni mierda Colombia no fabrica nada todo lo compra los fusiles los fusiles los fusiles los fusiles los fabrica el Israel fabrica el cerrojo y fabrica el cañón si en esa mierda nosotros no podemos montar el nosotros lo que nosotros lo que nosotros lo que fabricamos acá es el cascarón del fusil lo más importante el fusil que es el el cañón y el cerrojo lo fabrica lo fabrica Israel imagínense mierda y así nos traman y la gente bien tramada no es que no es pura mierda nosotros muchachos ya no estoy asociando la fuerza militar de Colombia pero es que la verdad bueno aquí bueno sí lo único pero ni eso nos acaba de pobre pero aquí que vamos a buscar eh a ver si nosotros estamos nosotros militarmente no es que que seamos que la 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 que la 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 última coca-cola del desierto no a nosotros nos meten acá y nos vuelve mierda cualquier ejército cualquier ejército nos vuelve mierda aquí en Colombia muchachos primero que todo nosotros no tenemos un ejército para pelear combate regular vamos pero ya vamos a terminar pero ya vamos a terminar y ya ya y hacemos esto y hacemos la de la mantera estamos cerquita estamos cerquita estamos cerquita estamos cerquita estamos cerquita Pérez, 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 relajado, que es que quiero hacer esta para allá, para hacer esa, ya casi, ya casi. Creo que es por acá. Listo. ¿Pré que yo qué hice? ¿Las pieles? ¿Las pieles? Las pieles, yo tenía unas pieles, ¿no? Ah, ya las vendí, ¿no? ¿Cuáles son? ¿Qué, parcero? Que me hicieron una pregunta por acá. ¿Cuáles son las armas más comunes de la milicia colombiana? Nosotros, los fusiles, el Galil, el Ace, ¿no? Que son como los estándar, ¿no? Los fusiles, el M16, el M16A1. A mí me mataron. No, a mí no me han matado. Vamos a hacer esta, vamos a hacer esta y ya, 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 ya está, este es el último, este es el último, el último mapa, güey. es que solo con la tecnología yo les digo esto una cosa miren ustedes el camuflado del soldado colombiano da grima el camuflado del soldado colombiano la grima del soldado y la gente dice la gente que desconoce pero usted mire otros ejércitos la votación solo con el camuflado solo el camuflado nosotros utilizamos de camuflado un pantalón y una camisa ese es el camuflado de nosotros un pantalón con bolsillo a los lados y una camisa con bolsillo a los lados ese es el camuflado del soldado colombiano lo único que es pixelado que tiene un eso no es más nuestro camuflado no tiene ningún tipo de de que de de tecnología militar nada de esa mierda pille usted pille usted a los ucranianos solo mirenles el camuflado a los ucranianos solo miren los americanos mirenle usted camuflado si nosotros vimos engañado no le digo muchachos nosotros vimos es engañados tiene que le dar de comer a la chueca porque es asustada porque es asustada asustada la chueca te asustada aquí en Colombia fabrican una pistola que es la Córdoba que es la Córdoba que dicen que es de fabricación colombiana la pistola Córdoba no para que ustedes sepan es la copia de una pistola israelí la Jericó es la copia de esa pistola no es más es la copia básicamente no se parece o sea ellos no son no son tan valurdos pues para 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 hacerla pero es básicamente es una copia de la Jericó es buena malita la pistola la pistola es malita la copia es malita este man que lo dejaron ir estos manes lo robó se fue ya lo robó lo mato o que y hueviputa lo mató la me hubiera dicho antes ya lo maté es que ya lo maté tiene que avísame con tiempo porque yo soy muy violento todo le voleo estará vivo o estará desmayado estará vivo o estará desmayado que se hizo ah ya se perdió o ya se fue se levantó y se fue o ya se fue si de que estamos a la pistola corta malita esa pistola es malita yo le digo con justa causa porque yo la he usado en la gran mayoría de mi trabajo cuando trabajaba porque yo ahorita estoy trabajando usaban esa pistolita pistolita es malita uy 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 hueviputa este perro viene por mi no pues ya no los mate pero no me están diciendo muy tarde muchachos ya vienen ya vienen por mi espere 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 son muchos huevón son muchos me van a matar huevón me van a matar tírense no marica pero que son muchos huevón me van a matar huevón huevón no me mató el lobo huevón me mató el lobo parche no 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 huevón es que me mató es que no me tenía que morir es que no me tenía que matar pero me tengo muchachos voy a traer una 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 gaseosita huevón Gracias por ver el video. Bueno, volvimos. Volvimos. Vamos a hacer un pequeño stop. Vamos a hacer una merienda. Panco, Coca-Cola. Panco, Coca-Cola. Bueno, ahora sí pregunten qué no que estamos hablando. Vamos a darle a comer al vago. Vamos a darle a comer. Vamos a ver. Twitch. Los que me quieran apoyar. Síganme muchachos ahí una vez. Denle follow, denle follow. Nada weón, llevo dos meses sin trabajar. Hoy cumplí dos meses sin camellar. Me estoy dedicando solamente a YouTube. Twitch pues todavía no me da nada. Pero... Pues vamos haciéndole. Vamos haciéndole. Sí, 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 sí. Con el favor de Dios, weón. Pues esto es la... El segundo... Este sería el segundo intento. A ver, me termino de tomar la gasosita. Porque yo hice un primer intento hace... Hace dos años, en el 2002, en el 2022, yo renuncié a ese trabajo. Yo estaba trabajando y renuncié. Para dedicarme a YouTube, redes sociales. Perdón muchachos. Y todo el cuento. Y me... Duré como cinco meses. Me dio para comer, weón. O sea, tampoco es que hice plata. Me dio para comer. Para pagar servicios, para pagar arriendo. ¿Sí? Y listo, ya. Me salió una oportunidad laboral. Y la... Sí, me fui. Me fui a camellar. Y pues bueno, me... No me fue tan mal. Sí, weón. Es que eso es lo que... Eso es lo que me... Como le dijera. Me motiva, sí. Eso es lo que me motiva. Uy, está muy alto. Me motiva a meterle. Sí, a hacerle. Eh... No jodas que ustedes se motivan conmigo, weón. Tanta mierda que hablo yo. Ahora mentiras, pero sí, sí. Eso me motiva. Eso me motiva a mí a seguir, weón. Creería yo que a nivel de Colombia... Soy el único militar que... O sea, como le dijera. Aparte de mi primero, ¿verdad? Pero es que mi primero, ¿verdad? Pero es que mi primero, ¿verdad? Tiene un contenido diferente, ¿no? Mi primero, ¿verdad? Tiene un contenido más de... De... De cosas de medicina táctil y todo. Yo, en cambio, tengo... Eh... Un contenido de hablar mierda, ¿sí? De contar anécdotas. No me diga eso. No, parce. No me diga que la chueca se murió, weón. No me doy cuenta. No me digan eso, muchachos. O sea... Ellos me mataron por acá. No me caí por acá. Por acá fue que yo me caí. No, 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 no está el cuerpito de la chueca. De la chueca. Ay, paz. Ah. El rincón sí me dijo. Uf, puto. Este lo va a venir matando. Y preciso, hermano. Ah. Me bajó la... Me bajó la moral. Ah, mi caballo, weón. Alguien me dijo. Que días no se encariñen tanto con las cosas que... Eh, puta la mate, weón. Las forcé mucho, sí, ¿sí? Ah. Bueno. Vamos a hacerle con este para terminar la mipadera a buscar el oro. Eh, de lo que dice usted, verdad, cabo, borricón, parcero y todo. De cierta manera, muchos de ustedes son... Muchos de ustedes, inclusive, tengo muchos de ustedes que no eran militares cuando yo inicie esta vaina. Hicieron curso y todo la... Ustedes... No me entienden de muchos que son soldados, muchos que son oficiales. Hay unos que son oficiales. Y me conocen de antes de que ustedes sean militares. Que muchos me dicen, ah, es que usted es la motivación. Pero bacán, o sea... ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Otro tesoro? Ah, yo le digo a usted, muchachos. No, no, no pierdan la moral. Es duro. El militar no es fácil, pero... Eso no le queda grande a nadie. Otro mapa. Probémoslo. Ahorita lo miramos. Eso es, güey. O sea, por decirlo, yo conecté mucho con la gente por eso, ¿no? Por la forma de ser mía. Muchos les conté la historia. Muchos se engancharon con la historia. Eso es lo bueno. Yo, o sea, yo quiero hacer algo bueno para el canal. O sea, quiero... Lógicamente me falta dinero, güey. Es lo único que me falta dinero. Poder ir a otros países. Poder... Tener acercamiento como a esa... O sea, al tema militar de otros países. ¿Sí me entiendes? No quedarme solo con la de Colombia, no. De pronto, o sea... ¿Qué pasó? Debemosle aceptar, ¿sí? ¿Qué es la película más realista, güey? ¿Qué estás haciendo aquí, por lo menos? Claramente no es tu habitación natural, güey. No, no, no. Estoy solo visitando... Estoy en el municipio, en realidad. No me monto en el caballo. No lo sé. ¿Estás seguro de que esto es el camino correcto? Bueno, a ver, ¿realistas? Hay muchas, güey. Entonces, por lo menos, como decía... Por decirlo, a ver, una sí... Una sí, a ver, una buena, una buena. Estás echándole cabeza. Fuimos héroes, la de Megidson es muy buena. ¿Sí me tengo? Otra buena. La Toon. ¡Uf! La Toon es buenísima. Muy buena. Alma héroe, la colombiana. Mentiras. Otra película buena. Es que depende del realismo. O sea, usted me habla de realismo basado en qué? En las explosiones, en los muertos o en la trama central de la película. Porque si hablamos de las películas, ninguna película es realista, realmente, ¿no? Porque ellos buscan, de cierta manera, generar emociones que realmente nunca pasan en el campo de combate, güey. Ah, yo creo que sí, yo las he visto también por ahí. Ese es de un canal gringo. Es de un canal gringo, donde que... Franco Tirador, yo no sé qué reacciona a la película de Franco Tirador. Médico, yo no sé qué reacciona. Pero... Realmente, las películas de militares, del tema bélico, nunca son realistas. O hay unos que le ponen muy poquito, o hay unos que le ponen mucho. No, no porque es que reaccionar al tema... Yo lo hice, inclusive, yo ya hice uno. Hice uno y me iba a meter por esa línea. Pero imagínense que me metiera un strike. El contenido en las películas es sensible. O sea, es... Le meten a uno... Oh, ya varios me han dicho lo mismo. Sí, sí, sí. Por eso le digo, o sea... No sé, a mí... Es que a mí no me gusta meterme como mucho en el campo de... De... Ahí vi escenas como la del desembarco en Normandía buscando a soldar rabia. Es el único subviviente, la escena que la buscan en la montaña. Es que... Lo gringo hace muy buenas películas. Pero depende mucho del director. El director es el que haga la película, ¿sí me entiende? Por decirlo, Steven Spielberg es un director muy cinematográfico, ¿no? A él le gusta mucho el tema de las explosiones. A él le gusta mucho la trama... Eh... Más como personal. Ah... Hay... Directores que les gustan, por decir, en Platón. Eh... Por decirlo en... 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 De Stanley Kubrick, creo que es la de Apacolacenao. Es como mucho más... Es psicológica. O sea, depende mucho del director, muchachos. Pero le digo que ninguna película... O sea... Yo, o sea... Yo las veo porque son entretenidas. Pero decir que se parezcan a la vida real... No. O sea, es... El especialista de la honga reacciona a las películas de Rambo. Por decirlo. Las películas de Rambo. Es fantasía, güey. ¿Sí me entiende? Es una fantasía muy, güey, puta. O sea... Y son bacanes. Porque sí, ¿sabes? Te hacen creer a uno que... Ah... Eh... Pero un hombre no, güey. Es mentira. Ninguno de esos soldados es capaz de hacer eso, güey. O sea... No hay todavía en el mundo... Un hombre que sea capaz de ser... De ser un ejército él solo, ¿no? Es mentira. Es que... Es que inclusive... Por decirlo, esas películas son erradas. A ninguno de fuerzas especiales... Nos entrenan para ser... Para ser un solo hombre. A ninguno de fuerzas especiales. A usted en fuerzas especiales lo entrenan para ser equipo. Un equipo pequeño. Ah, vamos para allá, para el frente, güey. Pero no para ser único. No para ser un Rambo. Eso es mentira. Cabo rincón. Véame a mí. Pero lo veo relajado, güey. Entonces, esas películas son un caso, güey. Esas películas son de locos. Pero por decirlo, platún. A mí me encanta. ¿Ustedes ya veron platún o pelotón? En español. ¿Ya lo han visto? Esa es una... Esa es una asintota, güey. Te la recomiendo. Latún. Uf. A concha le vale. Nos caímos. Uf. La delga... La delgada línea roja. Uf. 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 Muy bacana esa película. Ah, pero ¿qué pasó, viejo? Estamos jugando. ¿Qué estamos jugando? Estamos jugando, güey. ¿Cómo subimos por acá? Ay, ay, ay. Ya fui por el... Este añadero. No, no, no. No lo inventemos. ¿Tú qué es para...? La delgada línea roja. Es una película muy... Muy... No, es... Es que... A mí me gustan ese tipo de películas, güey. O sea, que no sean tan... O sea, nada. Que el gorro. Que la guerra. Que el plomo. No, no, güey. Bueno, hay películas... Ay, mi puta. Ya llegamos. Ya llegamos. Hay una flecha. ¿Qué apunta a dónde? La... Por decirlo, la guerra de Vietnam... La guerra de Vietnam es como una guerra de nosotros. Hay algo acá. Caminar. Listo. Seis barras de oro. Listo, ya. Ahora sí vamos a para la partera. El arma del engaño. Porque Vietnam es una guerra de... Guerra de guerrillas. ¿Se me entiende? Vietnam es una guerra de guerrillas. Vietnam... Toda la doctrina que tenemos nosotros de combate irregular es de allá. ¿Sí? Nosotros tenemos una guerra de guerrillas. Un conflicto de guerra de guerrillas. Esa es el... ¿Cómo es que se llama? La del engaño. Creo que ya la he visto. ¿Cómo es el entrenamiento para sobrevivir a la selva? No dejanse matar, güey. No es el entrenamiento. A veces uno entrena para no dejanse matar. Porque la comida uno la lleva, güey. Usted, usted... Usted en el ejército colombiano no se muere de hambre, güey. Porque la comida usted la lleva. Vamos a matar a este tipo de puta también. Salte, salte, güey puta. Salte, salte, salte. Ay, güey. Ay. Ay, güey puta. Ay, me maté. Dije yo que me iba a matar y me maté. En el monte lo único que toca estar uno es en la juega. Eso es lo que usted debe estar en el monte. Es estar uno en la juega. No es más. Lo está acariciando. ¿Sí me entiende? Esa es la vuelta del monte. Estar usted en la juega. Sí, voy a comprarme otra chueca. La chueca 2. Ser disciplinado en los movimientos. ¿Me entiende? Eso lo es. Eso es. No es todo el tiempo combates porque eso es pura mierda también. Por decirlo, esa es una de las creencias que muchos civiles tienen en su cabeza. Esa que si uno está en el monte es peleando todo el tiempo, todo hora, cada momento. Dios, mentira. Hay meses que usted, hay meses que usted, hay gente del ejército colombiano, porque habló del colombiano, ¿no? Que en su vida militar, tuvo un combate. Porque nunca pelearon, weón. La de Fury ya me la he visto. La de Fury ya me la vi. La de... No, no sé cuál es esa, weón. De pronto me la he visto, pero la conozco en español. Hay por acá, hay por acá. Hasta el último hombre, claro, hasta donde me la he visto. Y la del último hombre, esa fue la que yo reaccioné en mi canal de YouTube. Y me metieron strike por las imágenes. No, 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 no. Me mataron, weón. No sé, a mariquita. Y yo le pegué un puño sin querer queriendo. Yo iba más muerto que mejor dicho. Ay, no, muchachos. Qué risa me dio esta vuelta acá. Me puse desapo ahí y me mataron. Bueno, vámonos de acá, vamos para el mapa. Vamos a vender el oro. ¿Dónde es que lo puedo vender? Acá, ¿cierto? Aquí tiene una tienda, ¿no? Aquí es donde está el caballo, ¿cierto? Vamos cerca, ¿vamos para allá o qué? Vamos para allá. Vamos a intentar buscar el árabe. Esa, hasta el último hombre, es muy bacana, ¿no? La de Demon 2, ¿no? Pero... Es bacana. Por el contenido, porque no es un contenido mío. Es un video, yo mostré aparte del video y toda la vuelta, ¿se pilla? Sí. Entonces... Entonces, pailas. Por eso no volví a hacer videos de ese tipo, reacción. Y lo otro es de que le meten... Si usted no le meten el strike, se lo restringen. La monetización. Entonces, todas las vistas que usted haga, pues no va a ganar un culo, güey. Toda la plata la va a llevar... Se la va a llevar los dueños del video. ¿Sí? Porque eso pasa muy a menudo en YouTube. En YouTube pasa que si usted no es dueño, a veces no le meten strike, pero le hacen la reclamación de contenido. Reclame... Contenid... Contenid... Algo. Contenid se llama. Contenid. Entonces, le hacen reclamación del contenido y no... O sea, usted puede seguir mostrando el video normal. No pasa nada. Pero todo lo que usted haga, todo el dinero que usted haga con ese contenido... Se lo queda al dueño. O sea, el... Ah, marica, pero no está nevando. Por aquí está... Otra vez está lleno de nieve, ¿no? Acá no se tiene estaciones, ¿no? No, para aquí no se... No, para acá no se... No, para acá no se donde queda el blanco, pues. El árabe. Ah, el árabe está en otra zona. Ante el que está equivocado soy yo. Vamos a buscarlo por acá. ¿Sí está por acá, entonces? Vale. Vamos a buscarlo, pues. Entonces, como le estaba diciendo... Sí, pilla, entonces a ustedes se lo reclaman. Y todo lo que haga del video. Este caballo tan tonto, pues. No, yo pensé que se iba a tirar. Todo lo que usted haga... ¿Es por acá? O rincón, parcero. Que yo no veo un culo. Vamos para arriba. No, no puede subir. Sí, eso veo. Ah, yo pensé que ya me salió el caballo. Ah, pero ese caballo lo va a vender. Pero es que lo mato antes, ¿no? Lo vendo. ¿Qué? Si no, es que lo mato antes, veo. Come on, boy. Así es, es un caballito. ¿Dónde nos quedamos? Ah, yo le estaba explicando, ¿no? Le estaba explicando a la vuelta. Vamos, parcero. Por acá no hay nada. ¿Dónde está? ¿Por los huesos de una ballena? Ese caballo está por unos huesos de la ballena. ¿Pero por dónde, güey? Está adentro del lago, ¿sí? O ni, o guan, o guan, o guan gila. Por abajo. ¿Estoy cerca? O sea, ¿este puento para dónde? ¿A para abajo o qué? O para arriba. No, cerca a la O. ¿Por acá? ¿Por acá? ¿Por acá? Sí, por acá, en estos lados. ¿Sí, por acá, en estos lados? Opa, ya venimos de ahí. Pero entonces vamos a hacer lo siguiente. Yo creo que es por arriba, ¿sí o no? Yo creo que es el por arriba. Bueno, vamos a pie. Por detrás, yo creo que es el por detrás. No, no, pero sí que no se puede subir. Esta montaña no se puede subir. Muy alta. Vamos a mirar por acá, entonces. Vamos por la orilla. Uy, eso es un oso, güey. Ese tonto caballo, hombre. Ay, yo también, imbécil, hombre. Vamos a tirar por ahí. Bueno, pero ya lo busco. Vamos a buscar los isas. Ya, ya, ya. El rojo Ferrari. Pero ya lo buscamos acá, muchachos. Otros como Mari, casi uno, sabiendo que todo hecho está, ¿no? Caballo rojo. Rojo, red, la prevención, listo. Esta vez, por acá, ¿dónde está? Uy, está bonito, güey. Capítulo 4. Ah, no, 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 pero es que lo compramos. Ah, no, no. Pero es que lo compramos. No, weón, vea, aquí me está mostrando en otro lado Ah, no, es que hay varios, ¿no? Al norte, vea, ah, no, estamos lejísimos ese no es entonces, espere, vea Un pelaje rojizo, sí Ah, no, estamos lejos, weón Yo sí que le decía que era la vuelta No le quedaba El caballo lo encontramos por acá, weón Píllelo Por acá Por acá lo encontramos Un poquito más para arriba Acá Para allá se consigamos All right, boys Vamos, muchachos, bueno Entonces, ¿en qué íbamos? ¿en qué íbamos, muchachos? Ah No, pero este caballo, weón Este caballo es una chanda Este caballo Bueno Vamos a buscar el caballo, pues No Tiene que pasar, hombre Tiene que pasar No, me hace falta Pero sí que mi Mi yoguita Sí pasaba por donde fuera Eso sí la botaba yo Por donde fuera Este, weón Tenía que ser macho Para ser tan flojo Yo no Caray, murió No lo recuerde No me recuerde Y yo aguita más Vamos a buscar, vamos a buscarla Por aquí lo conseguimos Uy, es que esas montañas son grandísimas Uy, weón, pucha Me duele el hijo Por estar sentado Por acá, por acá entras Sí, por ahí sube Deberías Ah, marica Ah, weón, puta Porra, marica Puta, hombre Eh Y por qué me están buscando Si yo pague todo Mi rescate Mi recompensas Tengo crímenes Ahí en la ciudad ¿O qué? Yo pague 200 dólares casi Ah, es que yo estoy tomando Yo estoy tomando el camino que no es Tan bobito, ¿no? Bueno, vamos Estoy tomando el camino que no era Ahora sí la vamos a coger Y eso veo, eso veo Eso veo que me están buscando la ley Vamos a domar nuestro primer caballo Ojalá lo podamos domar Y él nos vaya a escapar Como el escapador blanco Arriba Arriba, arriba Arriba Y pues, puta Pero deje Deje ser tan arisco, hombre Claro Claro, porque Pues yo tengo plata Para comprarme un buen caballo Pero Pues quiero comprarme un caballo Mírenlo, mírenlo, mírenlo Ese es, papá Puta, pero me caí Pucha, hombre No, se me fue Se me fue Se me fue ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? ¿A abajo, cierto? ¿Esto por acá? Ah, mira que lo perdí Inspeccionar Algo, algo Por acá Inspeccionar ¿Lo que es? Oh, no, no ¿Esto por acá? ¿Esto por acá? ¿Esto por acá? Bueno, muchachos Vamos a buscar a mi buen madre de caballo Él cogió para Por aquí Para abajo No, yo creo que lo perdí Yo creo que lo perdimos Yo creo que lo perdimos ¿Será que lo busco a pie? Voy a inspeccionar los huesos Ah, para que me bote el rastro ¿Cierto? Quizás, quizás, quizás Quizás, para que me bote el rastro Ese cabrón No se me puede ser 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 Vamos a ver, a ver, a ver se bajó el hico de puto así casi la cago, casi la cago, ahí le meto un tiro no, pero que tal letoso se va a perder que lo analizo, no lo analizo, esa es la verdad no lo he analizado el aje, Tintín que se hizo que se hizo el hico de madre hasta hay mucho doble hico, punta hambre no, pero es que más suave quiere que le haga y le digo, prefiero oiga, qué bandido, ¿no? se tiró por el agua el hico de madre ¿cómo fue? ¿cómo fue? ya lo tengo, ya lo tengo ya, aquí vemos ok, aquí aquí te viene adelante 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 no es así ahora aquí ¿qué? Ah, qué bien, qué bien, qué bien. Ya, ya. Listo. Uh, qué bien, qué bien. Excelente, hermano. Excelente. Está bonito, está bonito, ¿sí o no? Pero bebé, ¿no? Ahí leo, leo una luca, leo una luca. Leo la liga. Es que tengo, tengo hambre, güey. De la emoción. Perfecto, ahora sí vamos para el establo. De la emoción que tenía. A ver, acá está. No, me van a querer, ¿cómo así que me van a querer más quitar el caballito, hombre? ¿Eso es? No, ¿cómo así que me van a querer robar, Julián? No, Julián, parce. Y tanto esfuerzo que me tocó coger este tipo de madre. Ahora vamos a tratar. O sea, que me toca levantar la bala. Ese podría ser uno. Ah, ya me lo miró, ya me lo miró, ya me lo miró, Cisas. Lo miró, se quedó mirándole, ¿no? Le echó ojo, hijo de madre. Lo que me hago es matar. Lo que me hago es rastear, mío. No, van a quitar el caballo. Ah, pero no había como la chuequita. La chuequita era hermosa, lástima que... Lástima que la mate, güey. Quiero Santiago, parcerito, ¿cómo vamos? Véntenmelo todo. Ahí pa' hacer. Ahí lo llevamos, ahí lo llevamos, suave. Qué peligro esos bosques, ¿no? Ay, salió un marrano ahí. Puta. Puta, me van a matar esos perros, hombre. Ay, este perro, hombre. No lo veo, no lo veo. No, me mató. No, me mató. Y perdí el caballo, güey. Nada. No me diga que perdí el caballo, güey. Ay, no me diga que perdí el caballo, güey. Ah, está ahí, güey, puta. Para lo chulo este, feo, hermano. Ah, viene, viene, viene. Venga, bebé, venga pa' acá. Oh, mi amor, ¿cómo te va a perder, hombre? Apelo. Ay, Dios mío. Emboscaron los lobos, güey. Vamos. Vamos, güey, güey, puta. Sí, porque en bosca va a pegar a uno malparido de animales. Ah, yo decía, qué peligro este bosque así de oscuro, hermano. Es como más, corre como más rápido, ¿cierto? Sí, se siente, se siente que es como más rápido. Ponejo asesino. En Colombia hay lobos, no, parcerito. En Colombia no hay lobos. Hay lobos. Eso sí lo dejan limpio a uno, güey. Eso no... Eso no lo... Esas no lo matan a uno, güey. Esas lo dejan limpio, güey, puta. Ay, güey, puta. No, lobos no, parcero. Pero esas son más peligrosas, güey. Se mira mucho el caballo, sí, se me mira mucho el caballo. Ah, Julián no es colombiano, parcero. ¿Usted no es colombiano? Pensé que era colombiano, güey. ¿Dónde es Julián? Listo. ¿Qué le ponemos? Ah, güey, bueno, entonces, ¿para qué me pregunta que si hay lobos? Guardar. Perfecto. ¿Ya? No, yo quiero este, ¿no? ¿Y lo escojo a él? En sillar. Ese es, ¿cierto? Ahora a ver. No, no, parcero. Aquí en Colombia no hay, no hay, no hay lobos. Listo. Vendamos este, venderlo. Quiero comprar un caballo. Uy, un andaluz. Un andaluz, ¿no? 140 dolarucos. Bonito, ¿no? Listo. Eh, entonces, mejorar. Equipo. Silla. O sea, el NPC, mijo, que está muy bonito el caballo, o sea, que me lo van a robar. ¿Sí? Bueno, toca darle bala. Tal cual sería mejor. Esta está bonita, ¿no? Y esa sí está como, o sea, como bonita. Está muy de noche, casi no se ve bien. Entonces, le pongo una, le pongo una chimbita. Le dejo la, le dejo la estándar. Listo. Ah, pero metámosle, metámosle algo. Me da molesta. ¿Cuánto dale esa? 85, un color chimbá. Vamos a meter una sillita buena. Vamos a meter una sillita buena. Que nadie note la pobreza en esta mesa. Listo. Vamos a meterle algo bueno. Eh, equipo. Unas alfor... Unas estribos. Unas estribos bien, bien, bien macabros. Lo más caros que tenga. Eso. Muy buenos. También vamos por él ahorita. Bueno, ahorita no, pero... Pero después. Ah, you're the type who likes to stand out, huh? Rojo con plateado, weón. Uf, uf. Así vea. Y la colita. Eh... Larga. Listo, perfecto. Listo, listo, no? Ya, 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 ya. Ya no le engañamos tanto. Mantenimiento. Comprámosle comidita. Para que hayas de cuidado. Y pongámosle nombre, ¿no? Pongámosle... Mi sangre, pongámosle mi sangre. ¿Por qué? Porque es rojo. Mi sangre. Traquecía. Listo, mi sangre. Perfecto. A mi sangre. Equipo, le metimos los estribos. Unos cuernos. Unos cuernos. A los cuernos. Unos cuernos. Unos cuernos. Unos cuernos. Perfecto. Oh. Mi sangre. Que una chimba, weón. Mi sangre es mi sangre. Listo. Listo. Uy, sí, mareca. Acá muerto. Ok, siente más rápido. Siente más rápido. Siento más rápido el carajo. Siento más rápido. Mapa, mapa. Mapa porque... No sabemos dónde estamos parados. Uy, no. Tenemos que volvernos. Vamos para el campamento. Sí, sí, vámonos por acá. Vamos por acá. Toca, toca. Toca. No trochas, no senderos. No caminos. Solo marañita. Marañita. Ah, grande, hijo de puto. Un lobo. Venga, ¿dónde está mi revólver? Ah, mi pistola. Esa es la que voy a preguntar. ¿Cuánto puede llegar a aler un caballo de esos? Madre, mucha plata, cuero. Demasiada. Cantidad de alarmantes. Ay. Ay, güey. Sí, no puedo pelear. Güey, me matan. Son muchos. Pero el caballo todavía se siente... Se siente... Un poquito reácido, ¿no? Siente un poquito reácido todavía el caballo. ¿Acampamos o qué? Deberíamos como acampar. Sí, la H está muy maluca. Vamos a subir el vínculo. Alimentar. Sí, la H está muy bien, chica. Ahí, chica. Pero no puedo... No puedo... Limpiarlo. Aquí. Vamos a acampar. Uy, chica. Se nos fue la... Se nos fue la... El día, muchachos. Vamos a dormir. Tres horitas. Un caballo de esos puede valer cientos de miles de dólares. Hasta millones de dólares, ¿no? Vamos, chico. Ah, es una chica, ¿no? Una yeguita, ¿no? Se cambió la ropa. Una joda así. Entre tres mil a cinco mil euros. Uf, joder, puta. Mucha plata, ¿sí? Eso iba a preguntar. ¿Yo me puedo bañar? No, no creo que no. En los hoteles, listo. Perfecto. Espera que yo tengo algo. Aquí voy a tener algo. Pagar recompensa. Pagar todo. Ah, tengo ahí. Listo. Oh, quedó muy chimba el caballo así, ¿sí, no? Está muy bacano. A ver, relajo. Pero, ¿cómo le ha vuelto la pantera? ¿Dónde la vamos a pelar? O rincón, parcero. ¿Dónde la vamos a meter? ¿Dónde la vamos a meter el tramacazo? ¿Dónde es? ¿Dónde hay que ir? Mapa, mapa. Listo. Por acá. Listo, ¿por dónde? ¿Dónde pongo el marcador? ¿Dónde pongo el marcador? Marcar destino. Voltiger. ¿Volger? ¿Volger no? Creo que lo de la pantera es una misión secundaria. ¿Volvlade? ¿Por acá? Ah, ¿dónde estuvimos ahorita? ¿Será? Ah, pero ¿sabes qué? Primero voy a ir al campamento. Primero ir al campamento. Para hacer la... Para hacer esa misión. ¿Listo? Vamos a hacer esa y ahí nos botamos para allá. No, parce. ¿Será que sí? Ya me limpian, weón. Me limpian, me limpian. Me quitan toda la platica. ¿Ustedes quieren verme para el borracho? ¿Tiraban en un piso vomitado y sin plata? Yo hice malos para el juego, weón. Sí, sí, sí. Yo trabajé en un casino, weón. Traje en un casino como jefe de seguridad. Pero un casino, casino. Propio casino de juegos. ¿Dónde jugaban blackjack, ruleta, bacará, jugaban póker? Allá es donde vi yo apostar plata. Allá vi yo apostar plata, weón. En tiros de 50, 100 millones de pesos. En un solo tiro, weón. Sin miedo, tic, de una. Van 50, ta, weón, ta. Vi perder gente plata, también. Bien. No, vea que no. Vea que eso es un mito. Vea que es un mito. Es más mito que realidad. Por eso va a meterle acá. Porque. Métemelo todo, muñeco. Métemelo todo, bebé. Métemelo todo, me dijo algo sobre un tren. ¿Qué le dijo? Mary Beth escuchó algo sobre un tren full de gente famosa. Rolando a través de Scarlet Meadows, justo al norte de la estación. Sí. Necesitas ayuda con eso? No estoy ni tan seguro de hacerlo. Vamos, en la noche, no es demasiado guardado, es perfecto. No, no pensé. Stop en un tren, es un dolor en la cabeza. Claro, pero ¿qué si pudiéramos un tren para parar? Bueno, por supuesto. Tenemos un tren full de algo flamable. Oil. Ponlo en los trenes. Listo, listo, Diego, Julián. No hay que parar o morir. No hay ningún tren que quiere ser cocido vivo. Eso es... ...como brillante. Para ti. ¿Me creció la barba o es que me parece? Sí, me creció la barba. Voy a quitarme la barba, era muy maluco. Entonces, ¿estamos haciendo eso? Sí, vamos a necesitar amunicación, armas, que se ve muy peligroso, y un dinamite para abrir el tren. Voy a comprar los precios. Tengo que ir a la ciudad para Abigail, por lo que sea. No te preguntes. Vas a encontrar un tren de oliva. Sí, sé solo el lugar. Siempre están viajando a esa refinería. Hay un viejo barba de una caja de cigarrillo, justo por la frontera. Norte de un lugar llamado Dewberry Creek. Dejala escondida en algún lugar cerca de ahí. Le voy a raspar esa barba con una caja de cigarrillo y me gusta para que sea serio. Listo, me voy a afaitar. Aquí en mi campamento. Ah, no, me voy a quitar toda esa barba. Me voy a quitar toda esa... Me voy a quitar toda esa... Me voy a quitar un maluco. Me voy a quitar un boleto. Me voy a quitar un maluco. Me voy a quitar un maluco. ¿Qué es lo que se ve? ¿Qué es lo que se ve? Solo me falta... Solo me falta... Solo me falta la bolsa y el propio indigente, ¿no? Solo me falta la bolsa y el propio indigente, güey. Me voy a quitar el bigote todo. Todo, todo, me voy a quitar todo. Todo, 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 todo. Me veo muy feo, hermano. ¿Cómo estás? Bien. Hey, ¿te crees que...? Bueno, lastima que no le puede uno pegar el peluche, ¿no? ¿Te preocupas de que quizás nos hemos perdido nuestro camino? ¿Cómo lo crees? Pero vamos a hacer la... Bueno, pues lo que quiero es lo que vamos a hacer. Bueno, vamos a abrir el mapa. Tenemos que ir a dónde. Toca devolver acá, ¿no? Esta es la misión de este loco, ¿no? Sí, esa es una hueva de loco, hombre. Esa Arturo es una loca, hermano. Me voy a pegar el peluche, ¿no? O sea, me era loca. Vamos, 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 bien. A vender los lingotes de oro que tengo ahí, ¿no? Tengo un tesoro ahí que no he vendido, güey. A vender los lingotes de oro. Vamos a hacer esa misión, sí, ya. Ah, que yo jugué en el casino, güey. Que yo fui jefe de seguridad a un casino, güey. Perro. Ahí sí se veía, era la plata, madre mía, pero la... Pero... Apostaban camionetas, casas, carros. Todo, güey, o sea, eso es una vaina de locos. Los chinos, marica, los chinos les gustó jugar un juego que se llama Bacarato. Así suena Bacarato. Y los manes venían de Venezuela, los chinos. ¿Por qué en Venezuela los juegos estaban prohibidos? Chávez prohibió toda esa morda. Sí, eso es un mito, eso es suerte. Realmente es suerte. Cuando usted juega... Cuando usted juega... Eh... Por decirlo, un blackjack. Una ruleta. Eh... Un póker es suerte, güey. Realmente es suerte. Eh... ¿Por dónde me metí yo? No, pero es que... Espere, espere, espere. No, yo no... Yo no apuesto, güey. Es que a mí no me gusta apostar por eso. Porque yo soy muy malo para jugar. No le digo que yo soy de malas para los juegos. A lo bien, marica. Yo no... Espere que yo pueda bañarme. Espere, vamos a hacer algo. Vamos a bañarme. Vamos a relajarme. Ahorita... Yo pongo ropa nueva. Compré una arma nueva. Si de pronto me sale algo. Yo no apuesto, güey. Yo pierdo... Vea... Yo soy tan de malas en los juegos que rifan. 99 mujeres y un marica. Y me gano el marica. Y me sale Cacorri, güey. Puta, y me rompe el hopo, güey. Mala, güey. No, no, no. Yo por ejemplo no juego. No apuesto. Yo no... No tengo esa afición. Realmente no hemos gusto hacerlo por eso. ¿Qué? ¿Partido de dónde? ¿Partido de quién? ¿Quién juega mañana? No, mañana ¿quién juega? Ah, la final de la Champions. Ah, güey. No, yo como no veo fútbol, güey. Tampoco. Vamos a ver eso de la parte. Espéranos, por ahí. Espéranos, por ahí. Espéranos, por ahí. ¿A quién hay que...? ¿Qué le pasó? Este loco es... Ah, ese es el viejito del... Ah, ese es el viejito vago, ese que no hace un culo, ¿no? El viejito vago, ese que no hace un culo, ¿sí? Bueno, la pago durmiendo. ¿Para un emisys, parcerito, bien o qué? No, marica. No, espere, espere, espere. Primero hagámoslo primero. Ah, que me caliento. No, me caliento, me caliento feo. Usted sabe que yo vivo caliente. Después le meto un tiro y... Vamos a vender. Vender. Báñese en el hotel. Listo, ya me baño. Me voy a vender. No puedo venderle. Ah, maldita. Listo, doy pal del perrista ese. Cabrón, entonces, ¿para qué tienen? El huevito atiende y no recibe ahora, hombre. La puta, ¿pero qué? ¿A qué toca, no? ¿Qué está? ¿Qué está? Uy, sí, porque estoy muy desechable, se me ve por encima lo desechable que es. A mí que me bañe todo con la lengua y toda esa mierda. Claro, mi amor, entre, bebé. A mí que me bañe, bebé. A eso lo que es plata. A eso lo que es plata. Báñeme todo lo que quieras en mi vida. ¿Me toco la más fea? No, pero ustedes sí me han dicho Tapar la pierna izquierda ¿Sería que en la vida En la vida real Eres a vuelta encima? No, papi, en tiempo de guerra Cualquier hueco es trinchera Cualquier hueco es trinchera Eso, así, así, así Eso, rico, rico, rico Uh, pasajito y todo Está poniendo la vuelta como interesante Ah, pero eso fue todo No jodas Gracias, muchachos Gracias, hombre Vamos, pala Estoy muy flaco Estoy muy flaco Sí, madre que estoy muy flaco Eso sí, es verdad Vale Pido unos huesos Vamos a Aquí no es Aquí no es ¿Quieres un puño o qué? Estos piros Ahí no es ¿Dónde es, güey? ¿Dónde me voy? Ahí me voy a peluquear Ah, en el otro bar Listo, voy para allá No, marica Estoy muy caliente, güey Aquí no me puedo calentar Porque aquí es donde yo Acá en el bar Aquí hay peluquería No jodas Tío, perros No, aquí no se puede Guau, pues, güey Un pescual Por eso es donde estaba Parece A correr Aquello que me tiene flaco Me llevaba ya Del orden público Parezco que estuviera patrullando En el Cauca, güey Creo que ya desapareció el evento ¿Cuál evento? ¿Has algún punto? ¿Has oído? ¿Has algún punto?